La violencia en contra de las mujeres va en aumento a medida que avanza el tiempo. La psicóloga Kenia Ortiz del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra valora la situación actual y afirma que las autoridades correspondientes también violentan al momento que se disponen a interponer denuncia. La violencia que se está viviendo actualmente en el país, podemos observar que a inicios de año ya hay dos femicidios. Hay incidentes de acoso sexual. La violencia se vive desde el acoso callejero que nosotras las mujeres recibimos en las calles. Es más, ya no existen las comisarías de la mujer y al momento de ir a poner una denuncia también somos víctimas de violencia en el lugar o la institución donde se va a poner la denuncia porque en ocasiones me ha tocado acompañar casos de mujeres víctimas de violencia que llegan a poner su denuncia e igual reciben violencia o maltrato por parte de algunas personas. También hace énfasis en que la ley de protección a la mujer no se está cumpliendo y además se refirió a las recientes declaraciones brindadas por un funcionario público y las tachó de discriminativas. Que miramos de que el sistema machista siempre está en el país y a nivel mundial cuesta desarraigar este sistema de patriarcado en el que nosotras estamos viviendo por eso es que es ahí donde somos mujeres que caemos en la violencia, en el acoso y nos suceden un sinnúmero de cosas porque en realidad está difícil de que hoy en día pues haya un mejoramiento o digamos de que la ley se está aplicando a como se debe porque la ley en realidad no se está aplicando. Como organización valoramos eso como una discriminación, discriminación no hacia las personas con orientación sexual diferente, son unos términos muy fuertes para referirse a una persona de diferente orientación sexual. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.